Un día de niebla, Londres abrí, me pone triste, me hace dormir. Por la mañana me alarmo y veo, que Paquinha perdió su charme. Mas cuanto dura la niebla aquí, solo un milagro la quitará. Y de repente, llegas por fin, y ya en Londres no hay más mierda, ahora brilla el sol por ti. Y de repente, llegas por fin. Y de repente, llegas por fin. Un día de niebla, Londres abrí, me pone triste, me hace dormir. Por la mañana me alarmo y veo, que Paquinha perdió su charme. Mas cuanto dura la niebla aquí, solo un milagro la quitará. Y de repente, llegas por fin, y ya en Londres no hay más niebla, no hay más niebla, no hay más niebla. La hora brilla, 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 brilla. El sol por ti. 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 Gracias.